¡Hola amigos! Espero que todos estén bien. Hoy yo voy a estar leyendo el libro Osopardo, Osopardo. ¿Qué ves ahí? Vamos a comenzar. Osopardo, Osopardo. ¿Qué ves ahí? Osopardo, Osopardo. Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pájaro rojo, pájaro rojo. ¿Qué ves ahí? Piu, piu. Veo un pato amarillo que me mira a mí. Piu, piu. Pato amarillo, pato amarillo. ¿Qué ves ahí? Cuac, cuac. Veo un caballo azul que me mira a mí. Cuac, cuac. Caballo azul, caballo azul. ¿Qué ves ahí? Mejejejeje. Veo un rana verde que me mira a mí. Mejejeje. Rana verde, rana verde. ¿Qué ves ahí? Coqui, coqui. Veo un gato morado que me mira a mí. Coqui. Gato morado, gato morado. ¿Qué ves ahí? Miau. Veo un perro muy blanco que me mira a mí. Perro blanco, perro blanco. ¿Qué ves ahí? Uf, uf, uf. Veo una oveja negra que me mira a mí. Oveja negra, oveja negra. ¿Qué ves ahí? Bah. Veo un pez dorado que me mira a mí. Pez dorado, pez dorado. ¿Qué ves ahí? Glup, glup, glup. Veo a la maestra que me mira a mí. Maestra, maestra, ¿qué ves ahí? Veo a los niños que me miran a mí. Niños, niños, ¿qué ven ahí? Vemos un oso pardo, un pájaro rojo, un pato amarillo, un caballo azul, una rana verde, un gato morado, un perro blanco, una oveja negra, un pez dorado, y una maestra que muy contenta nos ve sonreír. Fin. Espero que les gustó el libro y los veo la próxima semana. Adiós.